...definitiva y que tiene que ver con un presente muy exitoso, más allá de una trayectoria intachable como solista. Y por supuesto, hoy acá en este escenario, en el Día del Padre, presentamos, recibimos al verdadero cantor del pueblo. Señoras y señores, bienvenido. Querido, 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 Johnny. Feliz día, gracias hermano. Johnny Mendizábal. ¡Vamos con las palmitas arriba! 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 Pero todo me salió al revés ¡Viva! ¡Vamos, vamos, 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 vamos Me fallaste por maldata Yo quería abrazarme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Te confieso que me para bien de los dos Que todo pasara Porque no sé qué andar amando Así porque sí Te diría que me para bien de los dos Que no se terminara Porque yo estaba en un mundo justo De enamorarme de ti Sol negro Que pena a mí que la alma alumbra Que un gran gran sol negro Y yo que buscará tu recho Tan solo encontré un fracaso Antes delante Yo tu tonto podrá como yo a tu vez Hasta el último aliento ¡Vamos al río con los palmas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a todos mis amigos! Me fallaste por maldata Yo quería abrazarme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Y no sé qué sería De mi ti de nuevo Callir en tu trampa Porque no se me anda amando Así porque sí Te confieso que me para bien de los dos Que no se terminara Porque yo estaba en un mundo justo De enamorarme de ti Sol negro Que pena a mí que la alma alumbra Que quema Sol negro Y yo que pudiera Tu recho tan solo Encontré un lugar a caso Antes delante Yo tu tonto podrá como yo a tu vez Hasta el último aliento Sol negro Sol negro Que pena a mí que la alma alumbra Que quema Sol negro Y yo que buscara Tu recho tan solo Encontré un lugar a caso Antes delante Yo tu tonto podrá como yo a tu vez Hasta el último aliento Sol negro Sol negro Y me Vamos 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 Bueno Bueno ¿Cómo está el amigo? Feliz día del padre Que levante la mano todos los papás Bueno hermano No No los pelados no los conozco Bueno Bien Bueno Comenzamos El show con Sol negro Y se vienen nuestros temas enganchados ¿Cómo dicen? Las manitos Las manitos Vamos A ver Víjate Vamos con las palitas arriba Todos A ver Manito Ponlas arriba Vamos 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 Yeah No se me quede No se me quede No se me quede No se me quede Pues ahora Pues ahora tengo a otra Para no sufrir lo que ayer Pongan el golpe y cometí Y ahora que me siento feliz Prefiero no por lo que me Prefiero no volver a venir Para no sufrir lo que ayer Pongan el golpe y cometí Vamos Vamos ¡Arribate, arribate! ¡Papete! ¡Papete! ¡Vamos a bailar! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡A la voz chiquita! ¡Que no te veo! ¡No te veo! Solo quise que supieras Que ya no me interesas Porque todo lo pasado Terminó Todo en tristeza Y por eso Que te pido Que no vuelvas A mirarme Porque tengo A alguien Que hoy puede Reemplazar en ti Y ahora que me siento feliz Prefiero no volver Junto a ti Para no sufrir Lo que ayer Con gran error Que cometí Y ahora que me siento feliz Prefiero no volver Junto a ti Para no sufrir No lo que ayer Con el único De ti De ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tuke! 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 ¡¡Bueyho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pávenos en las manos ¡Vamos! Vamos! Aguante la banda, papá Somos fiel para ellos El corazón Vamos arriba, arriba con la palina Quiero amanecer el corazón Cerca del mar y muy juntos Mirar el sol y los calzos Besar tus manos y ser tuyo Caminar en la arena dorada Vivir este amor verdadero Y en esta tarde soñada Yo te digo, te quiero Cuando me aleje de ti En aquel tren que me llevará Hace un nuevo horizonte En que por ti llorará No te desesperes mi amor Que muy pronto yo volveré Y mirar que por siempre junto a ti me quedaré Y mirar que por siempre junto a ti me quedaré Vamos a seguir bailando Y bailando por el cielo marito Y mirar que por siempre junto a ti me quedaré Quiero amanecer en tus brazos Cerca del mar y muy junto a ti me quedaré Y mirar el sol y los calzos Besar tus manos y ser tuyo Y mirar que por siempre junto a ti me quedaré Para toda la gente de selva que está aquí Para vos compadre Vamos arriba A ver la gente de selva La gente de selva Y mirar que por siempre junto a ti me quedaré Cuando me aleje de ti En aquel tren que me llevará Hace un nuevo horizonte En que por mi llorará No te desesperes mi amor Que muy pronto yo volveré Y mirar que por siempre junto a ti me quedaré Para toda la gente de calicería el libertador Para vos Raúl Bonofrio ¡Eso! ¡Singa! 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 ¡Fueño! ¡Singa! 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 ¡Qué sonido, Che! El camino será largo y el deseo de volver Siempre estará al divergente, siempre querida mujer Y esperanza de regreso, el sendero alumbrará Cariño, no te supere, el que quiere me retornará Cariño, no te supere, el que quiere me retornará Me voy, me voy, te voy llorando Y volveré, quién sabe cuándo Algo de mí, te voy dejando Una promesa en tu corazón Me voy, me voy, me voy llorando Y volveré, quién sabe cuándo Algo de mí, te voy dejando Una promesa en tu corazón El camino será largo y el deseo de volver Siempre estará en mi mente, siempre querida mujer Y esperanza de regreso, el sendero alumbrará Cariño, no te supere, el que quiere me retornará Cariño, no te supere, el que quiere me retornará Que voy, me voy, te voy llorando Y volveré, quién sabe cuándo Algo de mí, te voy dejando Una promesa en tu corazón Te voy, me voy, te voy llorando Y volveré, quién sabe cuándo Algo de mí, te voy dejando Una promesa en tu corazón Para el amigo Seba Fuerte que está acá, papá Ídolo ¡Bueno! ¡Gracias! A ver, los aplausos para el sonidista Impresionante ¡Vamos! Impresionante Ojalá pudiéramos tocar con este sonido en todos los bailes que andamos Este sonido de Gustavo Vélez Gustavo Vélez, muy bueno, muy bueno Impresionante Venimos de Tintina Y bueno, a dos mil por hora Para poder llegar Y estar compartiendo con todos ustedes Y bueno Pero, como yo siempre digo Esa es la bendición de Dios ¿Eh? Para que estemos con toda la gente del Rincón de la Empanada Compartiendo en este día tan especial Del Día del Padre ¿Eh? Los felicito, mi amigo Y espero que hayan pasado bien Pero sin Tomás Para la gente de Para la Pasha, papá Bueno, ¿quién es Mariela Merio? Río Dulce Ah, bueno Río Dulce Para la voz de la querida Marielita, ¿cómo estás, mamá? Para la gente de Forrest ¡Diga! Para la gente de Forrest Para Mariela Merio Un saludo Feliz día, feliz día, papá Señorita, ¿cómo estás? ¡Primo de Héctor Ruy! ¡Primo de Héctor Ruy! ¡Primo de Héctor Ruy! Tareníguez Para aquí el hijo de Tareníguez, papá Para su señora también ahí Sí, para todos Bueno, para todos los padres también ¡Che! Bueno ¿A dónde anda Fabiáncito? Dice que está con frío este viejo Bueno, abrigate Bueno Se miran los tamitas enganchados Que les encantan los chilenos Si Dios quiere ir a Virgen Vamos a estar viajando En julio, si Dios quiere ir a Virgen Vamos a estar visitando Chile Y llevando la música de Santiago Con mucho orgullo A todos los puntos De otros países también Con Uruguay, Paraguay, México Y ahora De la mano de mi gran amigo Arián de los Dados Negro Un gran amigo Que nos lleva Siempre A Chile Estos son los temas El derrante ¿Y qué tendrá esa muñeca Que no me quiere mirar? A ver cómo dice Ahí quiero ver todas las palmitas A ver Falta hacia arriba A ver, a ver ¡Huepa, huepa, huepa! A la cadera Sánchez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajo las palmitas, eh! ¡A ver, hermanitos! ¡A ver, hermanitos! ¡Huepa! 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 Y si por dónde va, el herrante deja huella, y que la descansará, hasta alcanzará su estrella. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Siguiendo el sol, buscando el mundo para su lo que lleve! ¡Vamos! 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 Siguiendo el sol, viviendo así, con un rededor que es ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mi gente! ¡Aguante la banda! ¡Ay, como dicen! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Dicen que en una canción, el día va por la luna Sé cuando perdió su amor, perdió toda su fortuna Y sé que por dónde va, él es el que deja huella Y no descansará, hasta alcanzará su estrella ¡Vamos! 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 Con su marco incluido bajo el brazo ¿Dónde vas tan apuradas? Y yo me pregunto, ¿es tú que estás? Siempre vas a apreciarlas Y yo no sé por qué serás Yo le digo muchas cosas, te admiro tu belleza Y yo no sé por qué serás su figura y su cuerpo a dedicar Pero vas a timidarme y levantar la cabeza Que tenga esa muñeca que no me quiere Que tenga esa muñeca que no me quiere Que tenga esa muñeca que no me quiere Bé, 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 bé. Bé, bé, bé. ¡Eso! ¿Cómo lo están pasando? ¡Más fuerte! ¡Bien!